Hola, y bienvenidos a mi video de ASMR Pues bueno gente, en este video voy a estar haciendo otro ASMR dedicado a ciertas personas Pero no a las que no sienten ASMR, sino a las que no tienen los audífonos, los auriculares Ya sea porque estén rotos y quieran sentir el ASMR O por si quieres sentir aún más ASMR, porque esto va a ser más intenso todavía con los triggers Porque van a ser los triggers, pero también visuales, así que voy a mezclar esos dos Y va a ser una experiencia muy muy buena Así que bueno, me pueden ver cansado porque estaba esperando como a las 3 de la mañana que son ahora Para que los vecinos no puedan hacer mucha joya, así que ahora sí todo está callado Y podemos empezar con este ASMR Espero que les encante Y hay que empezar en 3, 2, 1 Y bueno, hay que empezar Bueno, el primer trigger es lo que a todos les gusta Que es esta cosa, que es esta cosa en tu voz, pero he mezclado como que con los visuales, así que hay que empezar En verdad se escucha bien Relájate, relájate, relájate Así que bueno, este es el preview del primer trigger El segundo es la mezcla del agua, esta botella Pero van a ser actualmente unos sonidos muy muy fuertes Así que quiero que te concentres en la botella Actualmente sonidos muy muy fuertes Ok, eso está muy fuerte, así que Como que los gringles Y bueno, el tercer trigger que tengo es una Dos brochas La primera es para el visual y esta es la mejor de todas La cual voy a estar haciendo visuales y brushing sounds De un lado hacia el otro Veo que les encanta esta experiencia Ok, así intentar hacer buenos sonidos La cuarta son visuales que todos ya saben Voy a intentar con los visuales intentar hipnotizarte Pero muy muy relajante Tocando tu carita Tocando tu carita Piensa de que yo estoy en la pantalla Pero pueden ser efectos reales también Ahí el pierdan sale de la pantalla Y ahí saco tus malas energías en modo real En modo real relájate ahora entro Y relájate, relájate, relájate Y te vengo a la otra mano Y sacamos la mala energía Y eso sería el otro El final de todos El mejor La botella de los sonidos Liquid sounds Sabía que le iba a golpear la pantalla No soy bueno Y además se ve bastante incorrecto Bueno Bueno gente Vamos a hacer el sonido La verdad es que a mucha gente le puede padecer mal este trigger Pero he estado intentando hacer visuales con mis triggers que ya tengo Pues no sé Díganme en los comentarios Si realmente es el mejor trigger del mundo Puede ser una basura Pero espero que les guste Acercando un poco más al micrófono La mala energía Y te la devuelvo Te la devuelvo La mala energía Toma la mala energía Y te la saco otra vez Y te la devuelvo Ah, me golpeé La auricular Bueno, no importa Scratching Bueno gente Ah, hay que empezar libremente el ASMR Y espero que se relajen Se duerman Esto va a ser más Más fuerte el sonido Así que Porque para personas que no sienten auriculares Que dicho Para personas que no sienten ASMR Y para los que no tienen auriculares Así que hay que empezar gente Creo que les guste Let's begin Hay que comenzar Hay que empezar Yo quería volver a este Tengo la energía de los mouth sound Mira, mira, mira Mira, mira Mira al tubo Mira al tubo Mira un poco Mira un poco Cosas Un poquitito Solo un poquitito Ahora Ahora Pono a la orejita Pono a la orejita tuh RFP ESSRIBAS 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 ESSRIBES ESSRIBAS ¡Eso estuvo muy mulloso! Espero que les encante este ¡Oh! Dejen pasar Enfócate en esto ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti! Y vamos Aquí viene la piedra Let's Espero que te encante este video Hay que comenzar Sonidos muy bajos Cuando están en esta parte del micrófono Donde da Bien, bien bajo Pero acá Bien sensible Bueno, 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 bueno Acá tengo otra diferente brocha Voy a intentar como es al revés Bastante crisp Bastante crisp el audio Hay que cambiar de lados O pues Más relajante Más Relajante Normal pedestrians Espepepepepepepepepepepepepepe ate печcom Los más efectivos Para mí son los visuales, gente Así que A mí me funciona más cuando quiero ver ASMR visual Simplemente así Y sin sonido Solo sacando Y con más estilo Muy cosquillosos Sonidos bastante así Sonidos de mano Sonidos de boca Cambiando de visual Agenceund Visual Agenceund Visual Ok, está siendo muy estresante Eso tengo que hacer Más Ok Ok Eso es tú Imso, imagina que esta botella tiene demasiado poder Eso es lo de ti Pues esta botella Te la pongo en toda la cara Y me pregunta por qué te la pongo en la cara Yo digo No sé Encima de tu cabeza Escuchas el sonido Se escucha bien fresco este sonido Que sonido más irritante Lo he intentado por lo menos gente Pero Tíganme en los comentarios Tengo una botella De café A las 3 de la mañana Gente Deseenme suerte Que voy a tomar café Así que pues bueno Hay que empezar Ahora sí Ahora sí Puedo Fuerza Y como salen Es hosmr Así es así Les recomiendo ver el uso Así que fue bueno Uno de los últimos Trigas para acabar con este video Es esta cosa de aquí Esto es una pieza De plástico Pero no cualquiera Sino esta de acá Es muy muy poderosa gente Es nuevo en el canal Y lo vamos a A probarlo Tapping No sale muy bien Pero ahora Sale a veces mejor Depende de donde lo agarres Este sonido Lo debería escuchar cualquiera Es algo relajante Pero nadie lo ha usado Así que eso lo hace especial Y la piedra Y la piedra Y la piedra Y la piedra Vamos a Sí Unos golpecitos Por acá Unos golpecitos Por acá Unos en el medio La frente Una raspadita Una otra vez Haciendo tu maquillaje Bueno Este video Se ha ido Fuera de control Y es hora De acabarlo Antes de que se ponga Bien Bien weird Bien cringe Bien extraño Y asustador Bien Increíble Y pues bueno gente Espero que les haya Encantado este video Que acaban de ver Suscríbanse Like Y compartan Y yo soy piedra Y nos vemos Espera que me acomodo Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.